hola máquinas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor 10 hoy que vamos a hacer bueno ya sé que todos hay en casa sois unas semi máquinas de la conservación de la cantidad de movimientos vamos a hacer un pequeño experimento para entenderlo mucho mejor ya veréis qué guay y qué divertido venga vamos a verlo bueno para hacer este sencillo experimento sólo necesitamos unas pequeñas casulillas estas son de carretes de fotos un poquitín de agua y una pastilla esfervescente bueno voy a explicar lo que va a ocurrir antes de hacerlo ya veréis cómo va a molar bueno entonces nosotros vamos a echar agua luego echamos una pastilla esfervescente esta esfervescente creará un gas que es CO2 y le hará aumentará la presión dentro de la casulilla dentro del recipiente hasta llegar a tal punto que la que la tapa no aguantará y entonces explotará vale lo que va a ocurrir realmente es que aparecerá un chorro de agua hacia abajo con una velocidad vale y por la ley de conservación de la cantidad de movimiento eso producirá una velocidad hacia arriba de la casulilla vale simple y llanamente si os fijáis si utilizamos la fórmula de ley de conservación de la cantidad de movimiento sabríamos si sabemos la masa de agua prácticamente podríamos calcular la velocidad de la casulilla no lo voy a hacer pero podríamos hacerlo mañana examen sorpresa bueno entonces vamos a ver si es cierto o no es cierto vamos a echar agua aquí vale un poquitín vamos a echar diferentes cantidades de agua para ver qué ocurre en esta es la que está más llena vale y está la que menos llena bueno entonces echamos ahora las pastillas esfervescentes y tapamos rápidamente para que no se pierda el gas y vamos girándolo como decimos vale ya vamos a ver si ocurre o no ocurre nada vale venga vamos a ello ahí venga que no se diga vamos a taparlo y entonces lo que se estará produciendo es lo que decíamos aquí hay pérdida de agua no va a ocurrir nada vale no lo he cerrado bien y en este otro no va a pasar nada pero en este supongo que también tendría un momento que explotará aunque parece que no va a explotar bueno qué ha ocurrido ahí he regado todo el salón de casa pues como podéis ver se ha conservado la cantidad de movimiento bueno si queréis ver más experimentos ya sabéis seguirme en el canal profesor 10 experimentos y si queréis ser unas auténticas máquinas de la conservación de la cantidad de movimiento seguir la lista de reproducción pues venga sigamos divirtiéndonos